Hola, oye, voy a empezar a ver. ¿Y ustedes han pensado en montar una instalación de investigación y desarrollo? Sí, pero nosotros... Hace mucho estrés. Me encantaba. Pues esto es, como te decía, estos son suspectos como todo el mundo. Esto es un poco extraordinario. Hay un proyecto. ¿De qué cosa se trata? Embajador encontrando el Presidente. Durante los últimos años ha habido valoraciones potenciales. Son un fabricante finlandés. Me ha pedido una exministra en el Gobierno, es una planta de experimentación para el infierno. Sí.